Dios te bendiga. Te saluda Ani Rodríguez, maestra de la Iglesia MEC Casa de Alabanza. El tema de hoy es Scanning del Espíritu Santo. El objetivo de la clase es reconocer al Espíritu Santo en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces utilizamos el sistema para escanear artículos en el supermercado, en las farmacias, en las tiendas, garajes? Esto nos facilita la compra. Ese sonido particular del bip, bip indica información valiosa, tanto para el vendedor como para el cliente. Cuando pequeña, competía con mis hermanas por el simple hecho de usar el escáner y verificar los precios de algún artículo. Por ejemplo, que éste pudiera estar en rebaja o en especial. A veces lo escaneaba varias veces con la esperanza de obtener un precio más bajo. Nada que ver. Al menos disfrutaba el proceso. Nosotros somos especial creación de Dios. No tenemos un barcode o un QR code para ser escaneados por un sistema. Dios, en su misericordia, a través de su Espíritu Santo, nos revela sus cuidados, su amor, nos redargulle y aconseja. Cuando reconoces a Jesús como tu salvador, recibes un código especial. Jesús le dijo a sus discípulos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Hechos 1.8 En tu diario vivir debes lidiar contigo mismo y con los demás. Pero el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Aleluya. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14.26 Escuchemos. Y seamos obedientes al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Él nos ayuda en nuestra debilidad y nos ayuda en nuestro diario vivir. El Espíritu Santo de Dios escanea tus pensamientos y te ayuda en tu debilidad. Efesios 4.30 lee No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. En nuestra carne, nuestra naturaleza humana, luchamos cada día con fuerzas más poderosas que nosotros mismos. Gracias por el Espíritu Santo que nos fortalece y ayuda. Gánatas 5.22 al 23 lee En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El Espíritu Santo nos fortalece aún en los momentos que estamos siendo tentados. No contamos con ese escáner para validar nuestro ser interior ni el de los demás que nos rodean. No somos robots con una programación particular. Cada día lidiamos con diferentes personas y situaciones y verdaderamente necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos visualmente distraídos, dejamos de percibir nuestro entorno. No escuchamos bien, dejamos de percibir hasta las necesidades de nuestro cuerpo, como lo es tener sed, hambre, deseo de ir al baño. Dejamos aún responsabilidades a un lado. Pasa el tiempo y no nos percatamos. Todo por estar visualmente ocupados. Aún en medio de estar ocupado, el Espíritu Santo de Dios te ha de redarguir. ¿Qué es lo que te conviene estar mirando? Que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13 De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8, 26 Desde que te levantas hasta el momento de quedarte dormido, invita al Espíritu Santo de Dios a escanear y a dirigirte. Romanos 8, 27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Aleluya Acepta este reto y luego me dices cómo te ha ido. Nos mantenemos en oración por ti y por la alianza del Espíritu Santo en tu vida. Dios te bendiga.